Ha! Bienvenidos a la Cripta! ¡Ah! Cosita, cosita, dame tu cosita ¡Ah! Cosita, dame tu cosita ¡Ah! Cosita Dámela, dámela bien rica Vámonos pa' acá, pa' la esquinita Ok, dámela que está bien bonita Mamacita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bambam y grita ¡Ah! Bienvenidos a la Cripta Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah! 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 Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah! 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 Muerta, maraguinza, muerta, maraguinza Muerta, maraguinza Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Cosita Cosita, dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Cosita Pure Energy Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Cosita Cosita, dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Cosita Wow baby, tu me tienes como loco my lady Cuando tu lo mueves tu me pones crazy Así que muevese bam bam baby Ok, damela, damela pa' aquí, dame pa' llevar A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bam bam y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Ah, ay, dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita, ah, roba Cosita, cócita, cócita Dame tu cosita, ah, roba Cosita, be影 je Dame tu cosita, ah, roba Cosita, cócita Dame tu cosita, ah, roba Dame tu cosita Gracias.